En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El Evangelio del Día se encuentra en San Lucas, en el capítulo 14, de los versículos del 1 al 6. Sucedió que un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los alejistas y a los fariseos, ¿elícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Jesucristo nuevamente viene a mostrar que es también Señor del sábado. Pero tenemos que dar un paso atrás. ¿De dónde viene ese sábado? Viene después de la creación, cuando también Dios crea todo. Y después del último día es para descansar. En el fondo es para descansar, pero también para alabar, para glorificar, para amar más a Dios nuestro Señor. Y en ese sentido también para amar más a nuestro semejante. Y es interesante cómo estos fariseos caen en esa trampa, en ese legalismo. En donde dejan de pensar en Dios, dejan de pensar también en los semejantes. Y por eso este hombre hidrópico, que se almacenaba líquido en su vientre, en su estómago. También dicen que se almacena mucho en los tobillos y también cerca de las manos. Y es ahí donde Jesucristo quiere hacer ese milagro. Quiere también curarlo. Porque Él mira con compasión. Porque su misión es amar profundamente a los hombres. Y es lo que nos enseña el día de hoy. El ir más allá. El no quedarnos en el legalismo, en las apariencias, en lo que va a pensar la gente. No solamente, sino mirar y proyectar más nuestra realidad con un amor profundo a los demás. Un amor real, un amor sincero. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor esa gracia. De no quedarnos en lo exterior. Sino realmente amar profundamente a los demás. Y nosotros de alguna manera, especialmente y principalmente por medio de nuestra oración. De nuestro testimonio, de nuestro sacrificio. Para seguir rezando mucho por el Papa, por los obispos, por la iglesia. Que Dios les bendiga a todos en este día. Que es día primero de mes. Día también dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Viernes y primer viernes de mes. Que Dios les bendiga a todos en este día. Y que Jesucristo nos reciba también el día de hoy en su corazón.